Y tras el fallecimiento de una menor de seis años de edad, presuntamente a causa de golpes y abuso sexual en el municipio de Atlixco, bueno, las autoridades estatales informaron que la mamá y el padrastro de esta menor ya están sujetos a proceso por el delito de feminicidio. Además, la dependencia dio a conocer que el hermano de la niña estaba bajo resguardo del sistema estatal DIF, quien, por cierto, ya interpuso una denuncia penal para indagar los hechos, lo cual quedó asentado ya en el número FGP de esta agencia del Ministerio Público a la que corresponde levantar esta acta.